hola como estan? hoy vamos a ir a Telenvela si a Telenvela ya nos hemos cambiado estamos aquí con la chopper y hemos venido de la casa estamos esperando el carro así que pues de nada acompañarnos en esta aventura bueno como pueden ver estamos avanzando y ya pues como pueden ver estoy llevando mi bicicleta ojalá algún carrito nos alcance que no se que no sirve aún no hay nadie pero vamos a seguir caminando si esta todavía cuesta arriba así que acompañarnos para ver el resultado vamos a seguir caminando amigos como estan? ya hemos llegado a la parroquia Telenvela y vamos a proceder vamos seguimos caminando por ejemplo aqui esta mi chopper la vamos a levantar y nos vamos acompañarnos mas bien esta aventura que estará hermosa hoy dia mis panas hemos llegado a la hacienda la bicicleta la hemos encargado en esa casa de alla abajo ya en la hacienda la yoya se llama y como sabe mi bicicleta no sube las cuestas al menos que la empuje pues hemos decidido hacerle encargado en esa casa de abajo ya en la hacienda la yoya se llama ajes adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? Qué milagro. Gracias por ver el video. Ya saben que ando haciendo videos y ya pues no tengo tiempo. Pero hoy ya. Que tengas éxito en todos tus proyectos. Que vayas adelante pero en bien. Lo malo dejes atrás, lo bueno adelante. Gracias a usted obviamente aprendió muchas cosas buenas y pues sí la verdad o sea me ha ido bien porque esas cosas que usted me ha enseñado pues las he puesto en práctica y gracias a eso me está yendo bien o sea. ¿Soy chido? ¿Soy chido? Sí, lo siento que soy chido. Pero... Eso la pobreza no da afrenta. Ya. La pobreza no da afrenta. La pobreza no da afrenta. Afrenta es cuando sea uno o una persona que sea matón, robe y haga malas cosas eso es afrenta. Pero un pobre. Un pobre con la frente bien en alta. Bien, bien. Eso. Bueno mis panas. Este... Ahorita vamos a seguir. ¿Le gustaría más cargar aquí con esto? ¿Le gustaría cargar con corredores así? ¿Le abre bien después? ¿Le abre bien después? ¿Le oye o no? Ahí en mayo el teléfono ahí en el mundo de corredores así. ¿En serio? Bien, bien por ustedes, bien por ustedes. ¿Eso le mató mi mami? Mira. Esta ropa que está ahí. No sé ropa. Bueno pues ¿Qué tal? ¿Le gusta la ropa? Ahí están los cargadores más. Para usted. Oiga. ¿Castones? Levanten. ¿Castones nomás? Los cargadores son para usted. ¿Castones nomás? No. No. Tenga. Son... Este le va a durar más batería. Eh... Más... Más grande. Más grande. ¿En quién Andara? No. Le regalo. Todo eso por usted. Sí. Tantísima. Le doy por un buen camino. De la parte de los malos. No. La Vine. ¡Oh! No. 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 Gracias por ver el video.